hola 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 gente de youtube y bueno ya se vean y soy Fabio que tengo un nuevo vídeo y estoy acá más cómodo a ver si después de mucho tiempo de habernos grabado acá les traigo un nuevo vídeo estoy en casa pero ya más cómodo para grabar y acá no me dice nadie nada si es que te grito nada fuerte nada me dice nada y en esta ocasión les voy a mostrar el set reaper más 20 me demoré demasiado para hacerlo me demoré como tres dos semanas me demoré y nunca me demoré tanto para hacer un personaje de 99 porque yo lo hago menos de en menos de cincuenta no digo en menos de una semana lo hago en tres días lo hago yo que llegue a tres días de despedida y lo hago el toque yo pero yo acá tengo la primera cría del combo y la segunda cría del combo por eso yo no necesito para que me dé 200% de despedida más ya vamos a mostrarles el set y si no saben como que acá dicen abajo no necesito de tiempo un día 7 horas y 100 minutos después de que pase todo su tiempo se va a ir su raper se va a ir que no va a estar ya no existir para seguir mirándolo tienes que esperar que hay que ir dentro de una hora o así o menos de tres días y te compras esto de acá vete ya abandonemos bien bien haciendo esto, si la ven, se le diría de nuevo y esto, creo que es muy bien y termina es igual para un C, un C es la pura W también termina en el resto también, en el resto también, en el resto de 70 creo que es pero no me acuerdo, lo hace y también tiene porfitería ahhh armadura 10, muy bien, muy bien, no me puedo quejar listo, no me puedo quejar vamos a practicar un nuevo básico, ah tengo un nuevo plan para los mucos fieles y que dominen harto el NB con sus seres de reaper tienen que tener sus seres reaper o los anillos, o los anillos ninja que yo tengo mi ninja acá ahí esta, no domino ninja nada, domino warman, domino archer, domino espada en uno a uno lo domino bien espada, así como para cubrir no, es muy difícil pero bueno, estoy divertido, vamos a practicar el T con espada ahhh, monteo, oh por dios, oh no puede ser, me juega wey, chao que no diga demasiado, creo que es el de la gen no hay nada de jugar también, lo bueno es que este ser que baja mucho más, y resiste mucho más, y te mueve mucho más rápido ya que con el ser de reaper sin level esto acá te ayuda a bajar más, y este de acá se va a ir, creo que este refinamiento se va a ir, que mal bueno, no tengo ni una random capsule muy bien muy bien muy bien ah ya, esperé un momento un poco a ver este acá es el nuevo evento de fin de semana que va a ir, del 1 al 3 de este mes 1 al 3 de este mes 1 al 3 de este mes vamos a ver que vean eso ya, a ver 1 al 2, 3 eso esto, el evento de 1 de la refinería que puedes refinar todos tus ítems acá todos tus ítems con esas piedras a más 15, a más 20, no, a más 15 no, a más 15, no más si quieres más bien tienes que obtener otro un ítem, un ítem acá que hay prácticamente a más 20 este acá es 700, ¿qué te creo? nunca estoy desconocido no, no te quedas bueno y ya es donde la experiencia y ahora toda la experiencia que tienes que estar y tú te vas a ver por todo ha comenzado ayer, viernes hasta las 0 horas hasta el lunes hasta las 0 horas es domingo no más pero hasta el domingo menos de hecho ya se va el tema es para hoy día y mañana habrá a ver a ver a ver a ver a ver sábado y domingo 16 a 8 2 horas a ver está bien esto de acá a ver vas a tener por 2 horas puede hacerlo con e-ticket gratis gratis no más gratis tiene limitada remover postdevil world y lucky box acá están lucky box puede tocar con ciertas cosas a ver scriptureros power use la bien core así lo mejor es para que le quites el post y ves esta post le quitas le quitas para que vueles para que vueles para que vueles yo tengo uno yo tengo uno un poquito lo he usado para que lo vean y nada más eso me ha sido todo para mostrarles el elemento bueno acá estamos vamos a ver voy a ver si lo hago si nada porque no voy a gastar mis alas a ver a ver lo hice listo perdónme no voy a gastar mis alas vamos a ver que me da este golen de acá acá me da algo bueno una bler que es ese? uy no veo nada pero vamos a ver cuanto dan de oro no se cuando tengo desperdicia pan y bueno para bueno veamos cuanto dan mmm bueno no pude gastar mi 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 alita si dice de par sin caerme bueno y tuve que poner esto de acá para que me da más experiencia listo y vamos al toque a buscar algo que no tengo que que hacer bien encontré que hacer ya está acá está vamos a esta casa y permite que tu item más cero lo vuelvas a más quince al instante no más hasta el cero quince vamos a ver si que la va a abrir por uno por lo menos ok listo bueno esto fue un mensaje que acabo de devolver así voy a hacer más videos mucho más aquí tengo mi micrófono en mi casa ya tengo mi nuevo mouse ya estaba cagado mi mouse ya estaba perno no daba hasta que yo caminaba de acá seguía la fecha por acá y sigo por acá pero otra vez pues ya sigo abajo ya se sabe donde ya bueno lo que quieran es un clan pero yo gente fieles quiero gente que siguen ahí han escuchado porque no sabían jugar y algunos que se llegan ahí porque y otros que yo salgo en la mañana juego en la tarde juego yo excepto sábado y domingo pero ahí estoy libre para jugar listo y acá estamos 16 victorias y 7 perdidas está mal pero ya nos quedo más perdidas pero yo conmigo no pierden a menos que ustedes no saben jugar ahí sigan ay la verdad tanto a ver a ver ese me quedan la irreal solo busco gente que domine así pero bien pero bien que tenga todas sus rappers todas sus rappers anillos está acá anillos está ahí la del caos ninja o esto el acá o el chaos king y vean que el chaos king es el de acá lo encuentro acá está te compra un collar que te quita un punto de caos que tengas que ocupar que tengas su perla pero es especial que domine bien la perla y el juego en equipo ya muy bien es más que tenía que decirles ah ya tan solo aplica yo los aceptaré y ya hablamos ya los invitaré a usar para conversar con ustedes y si no dominan tendré que expulsarlos así que si no dominan bien no apliquen por favor no quiero tener problemas con nadie bien que más tecnia que decirles y nos despedimos con el marito 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 despide el marito chate marito no nada magos están muy magos y acá me despido y vean mi video anterior y los voy a dejar acá en el link del video en mi página de la página de la página del en el canal de youtube javier crack también se pueden buscar ya igual también los voy a dejar acá por su caso y espero que les haya gustado el video y que gusten más guerra de clanes y me voy a decir ya vamos a ir a madre de perra chau mago dice chau a ay que lindo un nuevo vídeo comparte el vídeo y si les gustó bueno si les gustó hagan eso ya gracias